Buenas gente, estamos en la batalla por la Tierra Media, otro capítulo más Y lo último que hice no recuerdo muy bien que fue, la verdad Porque llevo sin jugar muchísimo tiempo Así que vamos a seguir con la campaña del mal Vamos a jugar con, no sé si jugué con Lourdes o con Saruman la última vez Supongo que con Lourdes Este Mnet, sí, este creo que fue el último capítulo Pues vamos con Saruman entonces Todavía quedan bastantes Hasta allanar el camino a Minas Tirith Que es la última misión de la campaña Lo que pasa es que me gustaría tener aquí para el Balrog Y necesito bastante, necesito bastante Así que seguramente haga todas Vamos a ir a las bocas del Entaguas Así que creo que puedo subirte un poquito el ejército a Saruman Y luego ya en Minas Tirith creo que se juntan Lourdes y Saruman Si no me equivoco Creo que es más entretenida la campaña del bien Vale, tenemos arqueros con Saruman A ver, estáis aquí muy separados Veníos todos para allá Vosotros este batallón También para acá Y vamos a empezar a construir Siempre es mejor empezar con hornos Para tener recursos Porque si tú te empiezas Y construyes un Un foso de Urux Por ejemplo Te quedas sin recursos Tienes que hacer algo para Por ejemplo Los hornos que te vayan dando recursos Vale, Saruman Bueno, esto lo puedo explorar con el ojo A ver si veamos alguna serrería Para que Saruman pueda Pueda construir en ella De momento no tengo necesidad de crear torres Porque con los arqueros vamos Otro horno Yo siempre uso la misma estrategia Empiezo creando hornos Aquí fabrico Una fábrica de armas Y un arsenal En el de al lado Vale, Saruman Vete A ver, usa el poder Se quita unos cuantos Bola de fuego Se quita otros cuantos Sube de nivel Y vamos a alejarle Bueno, este batallón Alguno mío habrá caído Sí, mira Si os fijáis aquí abajo Van cayendo los míos Pero no pasa nada Vale Hacemos aquí La fábrica de armas Y aquí al lago Hacemos el arsenal Y luego el resto Hornos Y un foso Que suelo usar yo El foso Lo haré aquí Saruman Que se vaya curando Yo hasta que no construya No tengo ninguna necesidad De De ir moviéndome Si acaso me voy moviendo Como hago ahora Con un pequeño batallón Que los uso un poco De exploradores Vale, tenemos el ojo Con el ojo Podemos ir explorando el mapa Que quede todo mirado No sé si hay alguna Cerrería por aquí Escondida O cualquier cosa Pues ahí tenemos huargos Que también dan Dinerillo Si los destruyo, claro Empezamos por toda la zona De arriba Saruman Se va curando Poco a poco El ojo este Es temporal Creo que da más beneficios En combate Por ejemplo Que asusta A los enemigos Y tal Y te da una ligera ventaja Pero bueno Yo lo uso para explorar Vale Eso ya está Tenemos aquí Árboles Necesito árboles Para usar el poder Vale Los usaré con este batallón A ver si veo árboles cercanos Aquí hay Pues con esto Devastación Y me da Puntillos Bueno puntillos Me da recursos Más bien Y destruir a estos También Vale Hacemos aquí Arsenal Otro horno Y otro horno Y el resto Torres Vosotros Para allá Las torres Son baratas Así que Y ayudan Muchísimo Vale Saruman Ya está curado Vale Todos estos Que estén Más centrados Vale Hemos destruido A A los ¿Cómo se llamaban Estos tíos? Los Trasgos Y al destruir Su guarida Pues pillo Algo de cofres Y tal Vale Aquí tenemos Una serrería Vamos a destruirla Bueno No está construida Pero vamos a destruir A estos Que no sea que construyan Una vez los mate Ya tengo Aquí Para poder construir Y esto me va dando Recursos También Vale Un campamento No sé si habrán Construido aquí Si no Pues construyo Yo Vale Tenemos Para los Para los hornos Que trabajen Más rápido Construimos Construimos aquí Un campamento Y los llevo A la esquina Para que descubran Esa zona Vale Con esto Al haber Pelea aquí Mis tropas Tienen ventaja Voy a hacer Fuertes Para que todo El que pase Se vaya Se vaya muriendo ¿No? Vale Y esto Podríamos usarlo Esto es como el ojo Pero más Corto Ahí mismo Saruman Vente para acá arriba Que construya ahí Saruman Vale Y esto ya Mira Una serrería aquí No creo que sea Un mapa este Muy fuerte Como para que me den Problemas Mira Aquí han construido Ellos Lo que pasa Que no pueden Cruzar el río Tienen que cruzar Por aquí Hostia Están atacando Coño Un puto árbol Con Saruman Lo quemo Rápido Y ahora cuidado Porque el árbol este Pega unas hostias Saruman Se tiene que alejar En lo que viene A por mi Anda rápido Pero en lo que viene Se va quemando No llega No llega Vale Nos hemos quitado Un árbol Volvemos para allá Oye Y mi tropa Han palmado Ah claro Vale Pensé que era una serrería Porque he visto esta Pero no Aquí es un campamento Que tienen ellos Pues tienen que tener Bastante gente por aquí Tienen que tener Bastantes Vamos a llevarlos Aquí Saruman Que vaya construyendo Aquí A tomar por culo El guargo Y a este No se si lo matare No No he llegado a matarlo Vamos a matar Al guargo Y que Saruman Vaya destruyendo La guarida Vale Todas las tropas Se van moviendo Vamos a pillar Cosas aquí Armadura pesada Porta estandarte Bueno Esto no se porque Lo he pillado La espada forjada Porque solo voy a crear Arqueros Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5 Con esto Sube a nivel 2 Y ya podría poner Las minas explosivas Aquí quedan 2 2 batallones Los dejo en la base Por si acaso Hostia Saruman No matas al puto bicho O que Necios Salvadme Eres débil No tomad por culo Los dos Y ya está Vale Tenemos aquí Un batallón abajo Bueno Bastantes batallones Los arqueros Son bastante débiles Contra los caballeros Porque Los pisotean Muy fácil Pero bueno Yo como tengo más Los voy a ganar Pues los voy a ganar fácil Aprovechamos Hacemos esto por aquí Creo que tendrán Un campamento más Deberían tener uno Por la derecha O por aquí arriba Esto da igual Si ellos tienen 50.000 Ejército Que una vez Les destruyen Las estructuras Ya es ganado Pierde el que Pierda las estructuras Vamos a ver Si tenían uno más Tienen que tenerlo Si no He ganado ya Vale Pues vamos a construir Aquí también Y al construir aquí Este que está aquí atrás Esta cerraría Va a estar aún más Protegida Y este igual Siempre van a atacar El que esté más cerca De ellos Y al igual que en el de atrás Aquí hacemos fuertes Vamos cerrando camino Si por ejemplo Quisieran venir a destruirme Este de aquí Tendrían que pasar Bueno Si pasan por Desde aquí abajo Eh Tendrían que destruir Este primero Y en lo que pasan Por aquí Se comen un huevazo Flechas Vale Vamos a seguir Explorando mapa Vale Tenemos el ojo Saruman Que vaya cogiendo Aquí cosillas Y ahí tiene Para construir Puede que haya Otro Otro ente Vamos a asegurarnos No parece Vale Hacemos otra Cerrería allí Y aquí tenemos Otro campamento Y este es más grande Que los anteriores De hecho Creo que puede ser De este tamaño A lo mejor Por lo cual Puedo construir más Si Es más grande Puedo construir más Y puedo poner Más hornos Más cosas Lo cual Me va a dar Más recursos Más rápidamente Al final Los recursos Me sobran Los hornos Cuando llegan A nivel 3 Igual Eh Se vuelven Como fuertes Es decir Van disparando Ya os digo Este es un mapa Fácil Vale Todo ahí Aquí vamos a hacer Otra cerrería Eh Creo que he visto Un árbol O eso me ha parecido Vale A ellos les queda Un campamento Y poco más Creo que les queda Este y poco más No sé si tendrán Otro Vamos a quitar La torre Me gustaría Ver si tienen Otro La verdad Tiene que ser Por aquí A ver Aquí tienen algo No sé el qué Pero algo ahí Vale El castillo Esta es su Fortaleza principal Así que puedo Destruir La otra Sin ningún problema Vamos a explorar Toda la zona Esta Toda la zona Este Vale Por ahí parece Que ya no hay más He perdido bastantes Batallones Yo creo Imagino que estos Ya están los cinco Vamos a A llevarlos Para acá Vosotros Veníos aquí también Que no quede ningún Batallón por ahí Desperdigado Saruman ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada Vamos a llevar a Saruman Para el centro Para que vaya Descubriendo Toda esta zona Que pueda haber Serrerías y tal Vale Ahora Podemos volver A construir aquí Y a todos estos Los voy a ir moviendo También Hasta aquí No, pero espérate No, no Este es el castillo A ver Veníos Ahí arriba No me deja Tiene que haber Alguna piedra O algo Más hornos Este mapa Ya os digo Es muy fácil Lo divertido aquí Es cuando se te complican Las cosas La campaña del bien También está Bastante entretenida Y tal Pero bueno La campaña Del bien Mola más Mira, aquí tienen otra Hacemos herrería Por ahí Vale Y este batallón Que se vaya A destruir este No estoy ni aprovechando Los recursos Ni nada Porque es que no No tengo ninguna necesidad Ahí mismo Saruman está a nivel 9 Ya, eh Solo puede subir Hasta nivel 10 Y en este nivel No creo que suba más, eh Creo que están Como limitados De subir un nivel O dos A veces Aquí estoy viendo Algo verde Un árbol Que vaya Saruman Vale Vale, vosotros Iros por aquí arriba Eh, Saruman Construye aquí Anda Mira, aquí tenemos Otro árbol No podéis enfrentaros A la línea de Saruman Adelante Vale, que vaya yendo Hacia aquí Supongo que se le cargará La bola de fuego Hasta entonces En lo que él Me va persiguiendo Se va a ir debilitando Y al final Va a caer El problema es que Yo deje al personaje Parado y me dé una hostia Mira, aquí han construido Ellos igual Yo se lo tapo Y lo tomo por culo Mira, al final ¿Ves? No ha llegado Y ha palmado Esta serrería Como ya está A nivel 3 Eh, va a ir Disparando flechas Igual ¿Ves? Una hostia Que me ha pegado Me ha quitado media vida No, Saruman ha palmado No pasa nada Se puede volver a sacar Vale, construimos aquí Y aquí tenemos más serrerías A mí, tanto en la campaña del bien Como en la del mal En los campamentos estos de 3 Me gusta siempre hacer torres Aquí tenemos otro árbol Podríamos ir a sacrificar Algún batallón Por ejemplo, este Para que dispare a ese Y este Había El en que me ha matado ¿Dónde cojones está? El que ha matado a Saruman Ah, aquí está Que dispare a ese Oye, de estos no tenía yo más Bueno, estos son para sacrificarlos Pero Me ha destruido varias torres Es que me las destruye de una hostia Claro, y si no tengo flechas de fuego Tampoco le hago gran cosa Vale, cerraría por ahí Aquí tenemos otra cosa Otro campamento Tengo ahora mismo Tengo todo el mapa O sea, todo el mapa es mío Menos su castillo Vale, este End Ardiendo No pasa nada si pierdo el batallón El End está ardiendo ya Y no se puede apagar De todas formas Lo mataría antes de que me mate a todos Correcto Aquí tenemos algo Que no sé lo que es Vale, construimos aquí Y mandamos a estos Aquí abajo también Que se reúnan todos allí Más torres Vale, aquí que hay Otro End A ver si lo queman Perfecto Y el que estaba en el Aquí, ¿dónde coño? Ha muerto ya, ¿no? Supongo que ha apalmado Me ha destruido torres Pero ya ves tú Lo que tardo en hacerlas de nuevo Vamos a mandar a estos Aquí también Saruman ya ha vuelto Vale, vamos a hacer aquí Una mina explosiva Hay que tener mucho cuidado Con las minas Porque el petardazo Que pegan Es fuerte Esto que vaya destruyendo Las puertas Ahora saldrán Y me reventarán Este es todo su ejército No tienen más O sea Tienen un par de caballeros Y poco más Puertas fuera Vamos a destruir Parte del muro Podría destruir edificios Directamente Pero bueno No me va a dar tiempo Porque me los funden Vale Tenemos que construir Aquí Están viniendo Voy a perder A este batallón Pero bueno Me estoy quitando Bastantes Vosotros Acercaros más Creo que gano El combate aquí De hecho Esto tiene que ser Todo su ejército Vale Hay que hacer más Más ejército No sé yo si gano Ellos van con espadas Forjadas Y supongo que Que armadura pesada También Aunque no lo sé Bueno Me van a destruir Esta No pasa nada Vamos a ir haciendo Más Más batallones De arqueros Y ponemos Que salgan Aquí En medio En medio De la esta Vale Me están destruyendo El de la torre Vale Ahora En lo que se van A por otra torre Hago yo otra Van a seguir atacándola Y esta a lo mejor Pues Ha crecido Para cuando Mientras tanto La otra va atacando Aquí hacemos De nuevo Mierda No Me las destruyen Más rápido De las que yo Bueno Este campamento Lo perderé Este campamento Está un poquito Perdido Oye Aquí me han destruido ¿Por qué no me han destruido La ciudadela? No lo sé Vale Vamos haciendo Ejército De nuevo Estos hornos Están ahora mismo A nivel 3 Rango 3 Lo pone aquí abajo Y van a ir disparando Aparte Al tener varios Me van dando Bonificación Reduce el coste De las mejoras Y Armas de asedio Vale Cuidado Porque teníamos Una bomba aquí Vamos a ver Vamos a ver Si llega Para poner La bomba En la ciudadela No sé yo Si va a llegar A lo mejor Ahora que han sacado Sus tropas Y están ocupados Y tal Saruman Vete para allá A pegar a esos Ves Van perdiendo Todos sus batallones Con mis Estos Como no me han destruido La ciudadela Puedo volver a construir Si yo pierdo La ciudadela No puedo construir Aquí Pero no sé por qué No te destruyen La ciudadela Vale Aquí han llamado A A tropas Que estas van por tiempo Esto es un poco putada Pero bueno Pueden llamar a arqueros Y pueden llamar Hostia Tienen más Más ejército Del que yo pensaba Oye ¿Por qué coño No dispara Saruman? Vale Vamos a ponerlos A nuestro favor Saruman va A palmar Otra vez Vale He creado Unas tropas Ahí Bueno Más que crear Las he transformado Por un periodo De tiempo Volvemos A hacer aquí Torres Tienen flechas De fuego Los cabrones Y estos arqueros Van por tiempo También Ah Vale Alguien ha disparado La bomba Con fuego Bueno Vamos haciendo ejército Realmente la bomba No la necesito Porque ya he abierto Puerta A menos que la arreglen Que vamos a ver Si la han arreglado Si la han arreglado Los cabrones Ya tienen la puerta Como nueva Si yo me acerco La van a cerrar Oye Oye Aquí tenemos un campamento Vale Vamos a ir mirando Mis campamentos No sea que estén destruidos Vale Ese se ha recuperado Era este ¿No? El que me están destruyendo Todo el rato Total Tengo recursos De sobra Saruman Que se vaya para allá Y mientras se va curando Hostia Me están destruyendo El de abajo Este de aquí Vale He llegado al límite De tropas A ver Saruman Oye Aquí abajo Hay más cosillas Bueno Esta cerraría No me va a durar mucho Y esa de ahí tampoco Están demasiado pegadas A su campamento Vamos a llevar a Saruman Por aquí No Lo que pasa es que Saruman se lo lleva Ahí va a palmar Vale Armadura pesada Flechas de fuego Y porta estandarte Vamos a llevarlos A este Saruman Seguramente Palme Porque se ha quedado aquí solo Si me puedo ir quitando gente Palma Saruman Palma De todas formas Ya os digo Lo tengo hecho Prácticamente Si yo quisiera Puedo entrar ahí a saco Y reviento Mierda Quería usar a esos No sabía que quedaba Algún end Vale End quemado End quemado ¿Este quién es? Ah Ese es de los suyos Vale Vamos a dejar A nuestro ejército Por aquí cerquita Que no tengan opción De Necesito crear Ahora que me lo pienso Vamos a crear Un Un par de escalas Y aprovechamos Y ahora que Están atacando Al ejército Hacemos Torres Ah Y a Saruman Por cierto Hay que hacer más Más ejército ¿Eh? Vale Los vamos mejorando Y que se vayan viniendo Aquí todos Ellos Ellos tienen más rango De disparo Que yo Por eso tengo que estar Atento Porque como los deje parados Los disparan Y palman directamente Acercaos un poquito Tienen más ejército Del que yo pensaba Lo que pasa es que lo tendrían Por ahí desperdigado O algo Vale Las escalas Deberían estar ya Correcto Vamos a llevarlos Para acá Vosotros Por aquí adelante Vamos defendiendo Este Este campamento Vosotros Armadura Flechas Estándarte Y palante Todos Esto es muy injusto Tío Que yo tenga que moverlos Porque si no No llegan a disparar Y ellos si lleguen Si los mato Más rápido De lo que ellos Van construyendo Va a llegar un punto En el que van a estar Jodidos Lo que pasa es que He perdido muchos Yo también Es que Matas un batallón Pero te salen dos más Vale Vosotros No sé si tengo ejército Suficiente Como para entrar al castillo Puede que sí Hostia Se me ha dormido El puto brazo Vale Saruman está Lo que pasa es que Saruman No sé si puede subir Por las escalas Vale Vamos a ir acercándolos Al castillo A todos Y vamos a ir poniendo Las escalas Aquí Hostia Han llamado a los caballos A los rojirrin La puerta seguramente La cierren Vamos a acercarnos Para obligarles A que cierren la puerta No sé por qué No la están cerrando Pero si me dejan La puerta abierta No sé para qué coño Quiero escalas Pero bueno Por lo general La puerta la cierran Pero bueno Parece que estos son retrasados Vamos a quitar La arquería Con esto ya Van a salir Menos arqueros Y esto Esto es un arsenal ¿No? Yo creo O la caballería A ver si podemos Tirar la ciudadela Para que no Construyan más Sin la ciudadela Ellos no pueden Volver a construir aquí ¿Ves? Ahora han construido Pero porque Han construido Antes de que yo La destruyera Tengo que dejarles Una estructura en pie Por lo menos ¿Ves? Yo Tengo aquí recursos Vamos Para aburrir Les dejaré una Que será Pues no sé Una de estas Esta del medio Le voy a dejar A ver, a ver Todos aquí A esta Que nadie dispare A la del medio Esta es la caballería Ahora veréis Por qué Dejo una en pie He perdido Bastante ejército Lo que pasa es que Tengo la mitad En la base ahora Hay que destruir Este de aquí Y echarse Para atrás Vale, correcto Para atrás Para atrás Ya no destruimos más Vamos aquí Ahora mismo Ellos solo tienen Una Una estructura Un edificio ¿Y qué Es exactamente? Es que no sé Que edificio es este Establos Mierda Lo mismo Tendría que haber dejado Una granja Y ya está Bueno Aprovechamos Y construimos Todo lo que Nos han destruido Hacemos aquí La última De las serrerías Eh, queda una serrería Abajo Pues vosotros Aprovechar E ir a destruir Esta Y vamos Equipando Al ejército Vale Vale, vamos a moverlos Hacia acá abajo Todos Y Saruman Igual Que se vaya Por aquí abajo Vale Las Las escalas No me las han destruido Es un Pequeño problema Eso Estos que se vengan Para aquí arriba También Y vamos a quitar Las escalas De aquí No ¿Cómo se quitaba esto? Vale Así Quitamos una Quitamos otra ¿Qué es lo que me interesa? Que me destruyan Las escalas Así que las llevo aquí Por si sacan Algo de De ejército O lo que sea Que sean las primeras En caer Ya que no pueden defenderse Por si mismas Vale Y hemos reunido aquí A todo el ejército Creo que ya no me va a dejar Hacer más No me deja hacer más ¿Ves? Yo aprovecho Para no tirarles una Lo que pasa es que Estos ya se han rendido Yo aprovecho Para no tirarles una Y como sé que no me van a atacar Aprovecho y hago ejército Lo voy mejorando Voy pillando recursos Lo que sea Para el siguiente mapa Tenerlos ya Todos chetados Y empezar fuerte Ahora mismo estoy gastando De esto al voleo Porque Esto está hecho Vale Mi idea es Pillar el balrok Queda mucho Tengo cuatro Y tengo que pillar Este y este Antes de poder Pillar el balrok El balrok Está chetadísimo Aunque está bastante Más chetado El ejército De los muertos El ejército De los muertos Yo creo que es lo más fuerte Que tiene este juego Pero eso claro Es en la campaña del bien Si queréis verlo Lo tengo por ahí En el canal Y tal Mira aquí tenemos Más batallones Veníos para acá Vosotros Para acá Creo que no quedan Ends por ahí Tampoco Ni nada Vale Este lo había construido Pero creo que no había Construido el fuerte ¿No? Simplemente había Hecho la ciudadela Y vosotros tres Para acá Este es todo Mi ejército Con Saruman Más los que están Por llegar Vale Las 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 escalas Creo que para el siguiente mapa Cuando empiece yo Con Saruman Se pierden Los batallones no Pero las escalas Creo que sí Todas las máquinas de asedio Y eso Vale Pues no queda nada Queda ir Aquí Reventar Y ya está Queda ir Reventar Y Fin del mapa Otra zona más conquistada Lo bueno de la De la campaña del mal Es eso Que Es bastante más fácil Que sea numerosa Las defensas Yo creo que son Un poco más débiles Que de la campaña del bien Los batallones Individualmente También creo que son peores Pero son más fácil Es más fácil Hacer que sean numerosos ¿Dónde está Saruman? Aquí Tira una bola de fuego Y fuera Pues Victoria Ahora mismo Ahora mismo Mapas que estén chulos Que queden Minas Zirit Mola mucho Aunque ya os digo A mi Minas Zirit Me gusta más Cuando Cuando juegas en la campaña Del bien Que tienes que defenderla Es decir Ostia Como hago para que no Entren por aquí Que hago para que No No me ataquen por allá Tal Tienes que Organizar bien La defensa Y eso es lo que mola Por eso Mi mapa favorito Es No es Minas Zirit Es el abismo de Helm Para mi creo que es El mejor mapa De este juego Mira Aquí hay tres batallones Que han sobrevivido Del mapa anterior El resto Han sido todos Creados aquí Saruman Se ha cargado A 49 Y lleva 480 muertes En toda la campaña Vale Pues Bocas de Lentaguas Conquistado Un más 10 En recursos Y ya con esto Tendríamos acceso A Caerandros Y Si yo por ejemplo Hago ahora con Lurz Caerandros Creo que ya tengo acceso Para atacar Minas Zirit Creo No estoy seguro Porque aquí tengo un ejército Ah mira mira Si Puedo Puedo atacar ya Directamente A lo mejor es porque Tengo Osgiliath No A ver Pero ¿Puedo atacar Minas Zirit Con esto? No Vale 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 Entonces Podría atacar Minas Zirit Desde Osgiliath Con el ejército este De orcos Y Orcos De Mordor Y ya está Pero si quisiera Atacar con Saruman No puedo Porque no No he abierto el camino Por Caerandros Y con Lurz Pasa un poquito De lo mismo Hay que desbloquear Caerandros De otras formas Me gustaría hacer El resto de El resto de mapas ¿No? Para por lo menos Que saca el Barrock Y tal Y se pueda ver Pero es que Quedan poquitos Y realmente No sé si Con todos estos Llegaré hasta Pal Valrock Supongo que sí Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más gente Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!